Quisiera ser en el río, blanca espuma solamente Me hacerme brazos ajenos, deshacerme en la corriente Quisiera ser en el alquive, estar siempre bien fresquita Coplita de chacarera, lamentos de Vidalina 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 Ser una fruta jugosa, de peligro como tuna De pelarla con cuidado, de comer nada más que una Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener campo en el cielo, sembrando estrellas vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!